¿Quién dijo que todo está perdido? ¿Quién dijo que todo está perdido? Así yo sé qué pasa No será tan simple como pensaba ¿Cómo abrir el pecho y sacar el alma? Una cuchillada del amor Luna de los pobres siempre abierta Yo vengo a ofrecer mi corazón Como un documento inalterable Yo vengo a ofrecer mi corazón Y uniré las puntas de un mismo lazo Y me iré tranquila Me iré despacio Y te daré todo Y me darás algo Algo que me alivie un poco más Yo vengo a ofrecer mi corazón Yo vengo a ofrecer mi corazón Cuando no haya nadie cerca o lejos Yo vengo a ofrecer mi corazón Cuando los satélites no alcancen Yo vengo a ofrecer mi corazón Y hablo de países y de esperanzas Hablo por la vida Hablo por la nada Hablo de cambiar Esta nuestra casa De cambiarla Por cambiar No más ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón